Hola a todos, soy Lorzas y bienvenidos a un episodio más de Alundra. En el anterior episodio estuvimos, digamos, de exploración y nos conseguimos estas dos varitas. Y... se me olvidó una cosa. Y es que podemos acceder también a una nueva zona aquí, arriba de la casa de Olen. En la pantalla norte del pueblo, con las judías mágicas, como podéis ver. Y otro halcón dorado. 42 llevamos. Solo nos faltan 8 para obtener los máximos. Yo creo que en ninguna partida que haya jugado he tenido tantos tan temprano. Bien, y vamos a continuar la historia yendo a Nirude. Parece ser. Meya no espera en el molino de esta pantalla. Así que... no la vamos a hacer esperar mucho más. Hola, Meya. ¡Que me pica! Los dioses asegurarán de darte el poder necesario para vencer a Merzas. Ten cuidado, Alundra. Muchas gracias, Meya. Y al fin podemos acceder por aquí. Perdonad. Se ha habido algún fallo de sonido. De aquí a aquí. Vale. Eh. Que me arrastra. Uf. Muy lejos. Ah. Otra vez. Encima tengo que plantar de nuevo las judías. Muy mala, Alundra. Por estas cosas se denota Vijuno. No. Venga, otra vez. Tengo que saltar muy rápido. Tengo que saltar muy rápido. Tengo que saltar muy rápido. Uf. Que me arrastra. Por cierto, Alundra. ¿Qué talla de pie utilizas? De zapatos. Madre mía. Bien. Tengo curiosidad de ver que hay por aquí. Vale. Me encontraría... Uh. Este cofre tiene pintado en alcon dorado o algo. Luego aquí hay otro remolino. Coño. Si me lleva rápido el agua. Siempre me llevarán a los remolinos aquí, imagino. Está chungo. He visto bolas de pincho. Bueno, 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 bueno. Y como me caiga, Capullum. A reintentarlo. Venga. No quiero perder mucho tiempo en esto. 위해서 a Disculpad. Pero uno acaba... Enfagando es un pelín, cuando no le salen las cosas. Ahí, ahí, y si no me hubiera movido, bueno ya que estoy aquí, vale. A ver si no me arrastra eso. Por aquí me puedo poner de pie pero nada más, vale. Y no habrá cosas aquí detrás de las cascadas o algo. Que no me quiero perder ningún alcón dorado ni nada, luego pasa lo que pasa. En este juego son muchos perdibles, así que... No quiero fallar en la guía. Por ahí me salga por ese lado, vale. Curioso. Vale, por lo menos lo he conseguido una vez. No. Que no te lo he conseguido. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Vamos a ver... Así... Me he esperado porque... Lo había hecho bien... Me daba tiempo como para... Saltar sin tener que... Ajustar... El salto... Una pena... Venga... Es que... Os juro que hay veces que no me responde el botón... Venga... Ah... ¿Cómo me está costando el principio? Que luego queda, eh... Luego queda camino... Me gustaría haber hecho... Hacer todo onirude... En un episodio... Vamos a ver... Si puede ser... Vale... ¿Por qué me he girado? No... 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 ¿Eh? ¿Por qué? No salí ahí sin quererlo Es más, no sabía que se podía hacer Bien, bien, bien Esta es la buena, esta es la buena ¡No! ¡Ah! Lo quiero hacer sin... Vamos Solo lo he hecho para el casino Lo de guardar estado En el emulador Y solo pienso utilizarlo ahí Así que... En esta nos vemos Ahí, bien Bien ¡Cántaro de vida! ¡Perfecto! Sí se van a juntar troncos Espérate No caen más Por favor Así me es más fácil Venga Y ahora no caen troncos ¿En serio? Ah, si me acerco Me tengo que acercar Vale, vale, vale Vale, ahora me tiro por aquí Eh... No estoy seguro si debería... ¡Eh! ¡Me ha tirado! ¿En serio? Es como si se hubiera escurrido Si lo tenía hecho Bueno, bueno Gracias al cántaro de vida Me... Al menos no se me hace tan doloroso Bien, 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 bien Lo dicho Gracias al cántaro de vida No se me hace tan doloroso Estar tanto tiempo aquí Pero bueno ¿Y por qué me giro? ¿En serio? Eh, perfecto Me ha salido otra vez Por hacerlo... Querer hacerlo muy rápido A ver... Perfecto Ya le he pillado el truquillo Yo creo que a eso Lo único que consigo Es poder intentarlo más rápido Ya está Es que me tengo que girar un poco ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver Si no la picio otra vez Venga No me va a salir Mejor todavía Que en la anterior Me caigo A ver si me vuelve a salir Vale Vale No te caigas Se alondra Vale Vale Bien, 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 bien Hecho bien En ponerme en este tronco Hostia de lujo ¿Qué te voy a hacer? ¿Tirarme? Sí Y digo No va ¿Qué hay que hacer? Vale Por aquí Vale No me digas Que hay Más tronquitos Mira Paso Me andaré Esquivando Vale Un cofre Ahí Venga Unas hierbas Unas más Y tengo el máximo Bueno Pues nada Aquí Y esto imagino Que tendré que ir Así Esperar un tronco Y Soltar aquí De momento Otra hierba Tronco Ahí Y ahora ¿Por dónde Tengo que ir? Mira Me da Por aquí Por aquí Me caigo ¿Dónde antes? No, no Tengo que ir aquí Tengo que ir Ah, donde estaba La plataforma esa ¿Y dónde era? ¿Era en este? No, en el otro A ver Voy a dejar Que haga tope Para saber Dónde lo hace Vale Porque la perspectiva Ya sabéis Que confunde La de este juego Vale Vale Ahora Y aquí Dónde hace tope Ahí Bien Me he arriesgado ¿Eh? Wow Aparezco detrás De esa gascada Y por aquí No sé Tendré que tirarme Sí Uh, 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 uh Enemigos raros Que no he visto En mi vida Bueno No sé si lo habré visto Pero no me acordaba Cosa más rara Coño Y explota Estos feos Que feos Vale Vale Por aquí parece que tengo que ir Y detrás de aquí Hay algo Parece ser que no Voy a coger el cofre ¿Eh? Oh, no llego Oh, no llego Así recupero menos Algo de vida Y por aquí Y por aquí Supongo que es Claro Y por aquí Aquí el interruptor Casi me caigo Y me vengo por acá Y me vengo por acá Mira, me voy a tirar Solo para saber a dónde Me lleva Vale, aquí Es que Si no Me temo Como no pruebe esas cosas Me temo que voy a perder Alguna vez El alcon dorado O algún cantarón de vida Así me quedo tranquilo Venga Joder Si mete ¿Eh? Quitan vida ¿Sí? Aquí se un poco Ah, que hacer esto Si quitan Si quitan Y me voy a tirar aquí Así alejado Algo recupero Ahora Pues completo Ahí, castaña ¿Eh? Habitación secreta Aquí detrás ¿Qué tunos? Ostras Pero si no puedo cogerlo No No llego A lo mejor Tengo que matar A los peces Pues peces muertos ¿Eh? No me lo esperaba Ni yo No sé Vale Otro cofre Que nos dejamos Por ahí Uf Que me caigo Oh Secuencia Esta Es el corazón De nuestra gran Vieja Nunca dejaremos Que nadie la destruya Muere Intrusor Muere Muere ¿Sí? ¿Sí? No te vوق Ik lo mejor Muy bien ¿Sí? De nuestra gran identidad ¿Sí? anya Edified No te vamo De nuestra gran Singul Не Et pierdas Maldita sea, y ahora tengo que hacer todo. Me parece que lo de Nirude va a dar para dos capis. Mira que no me gusta. Hombre, me vienen a hacer más capis, así tengo que curarme lo menos, pero yo qué sé. Encima estoy dando por saco. ¿Le daré? Pues te da entera. Ya te lo digo. Madre mía, está encendido. Vale, era por aquí y es que ya ni me acuerdo. Vale, siguen estando. Ah, le tengo que dar de hostias a esto, vale. Hecho. Se está cortando el agua. Efectos de sonido. Hay un sonido lejano de agua burbujeante. Pues ahora que lo pienso, antes de tirarme por ahí a por el cofre, voy a mirar en esta habitación. A lo mejor, ahora que ha bajado el agua, ha pasado algo. Lo que me pensaba. Lo que me pensaba. Con que esencia maravillosa, ¿no? Solucionado. Ahora sí, nos vamos a tirar. ¡Ay, siguen reapareciendo! A ver, no me voy a mover. Y al condorado, número 23. Vamos bien, ¿no? Lo siguiente. Vale, y por aquí voy a pasar de esta peña. Claro, ahora tendré que subir. ¿Habrá cascada? Sí. ¿Y por aquí qué habrá cambiado? De momento no me voy a tirar. Al menos por ahí. Habrá cambiado algo en esta habitación, porque es que... Si no, tengo que volver al principio, creo. Sé. Es lo que me temía. Vale. ¿Eh? No me lo he esperado, ¿no? Unas bolitas de pincho. Son muy bonitas, pero a mí no me gusta un pelo. Y por aquí podemos pasar, digo yo. Amigos, ya estamos en Irude. ¿Eh? No sabía que podía hacer eso. Vale. Pues ya podemos acceder a esta zona. Y esos dos cofres los quiero. Y uno que había más arriba también, que me acuerdo. Bueno, gente, estoy viendo que... Vale, va a ser un capítulo corto para lo normal. Pero va a ser mejor así, porque si no va a ser un capítulo muy largo. Todavía nos queda. Nos queda la estatua entera de Irude. Hemos hecho el río subterráneo. No está mal. Hemos conseguido un corazón. Un cántaro de vida, mejor dicho. Y un par de halcones dorados en este episodio. Así que nada mal. Bueno, yo me voy a guardar. Y... Nos vemos. Nos vemos. ¡Adiós!